Vamos a crear los premios de la Facultad de Tecnologías, a través de los cuales incentivaremos la participación de nuestros estudiantes, administrativos, egresados y profesores, para que todas nuestras obras, todas nuestras acciones, tengan la relevancia necesaria. Estamos comprometidos con los actos y realizaremos estos premios porque son fundamentales para estimularnos y para que sigamos creciendo como facultad. Por eso el 21 de agosto recuerda, el número 2 por la Facultad de Tecnologías.